En 1908, nacía Salvador Allende, revolucionario, insigne médico de pueblos, senador de pueblos, ejemplo a seguir. Pagó con su vida, haber encarnado la esperanza de un pueblo y haber sido vanguardia de un camino. Pero lo que Allende encabezó, ahora está ocurriendo. Iniciar revoluciones sociales, políticas, económicas, por vía pacífica. Por esos valores, Salvador Allende fue al calvario. Él, su sueño y su idea, incólume, firme en sus ideales, alimentémonos de esa conciencia. ¡Viva Allende! Allende es historia, es un ejemplo para toda nuestra América Latina, caribeña, rebelde. Allende está en lo más alto de la lucha del pueblo, de la conciencia, del hombre, de la mujer libre. Nosotros nos sentimos orgullosos, aquí, en estas luchas de América Latina, de tener un latinoamericano, de la inteligencia, del coraje, de la valentía, de la claridad y de la disposición de lucha de Salvador Allende. Recordemos, con fuerza de vida, con fuerza de vigencia política histórica, a este inmenso ser humano, a este inmenso líder de Latinoamérica, Salvador Allende vive en la revolución bolivariana de Venezuela.